9 de la mañana, 4 minutos, después de que el presidente Juan Manuel Saltos y el alcalde Enrique Peñalosa anunciaron que invertirán 394 mil millones de pesos para construir 22 nuevos colegios y 540 mil millones de pesos para ampliar, intervenir y restituir planteles educativos visitamos una de estas instituciones en donde la noticia fue recibida con entusiasmo pero en donde también evidenciaron otros problemas Este es el colegio Jorge Eliezer Gaitán fue construido en 1948 y recibe cada día 1100 estudiantes en esta su sede más antigua Las directivas procuran mantenerlo en buenas condiciones por eso sus deficiencias no saltan a la vista pero lo que hay por reparar forma una larga lista Ya es hora de que lo intervengan y modernicen la planta física para oficinas, para baños, para salones Para las canchas deportivas, nosotros tenemos una sede a cuadra y media estamos separados por una iglesia católica y que bueno que los estudiantes no tuvieran que desplazarse cuadra y media por la calle que representa un riesgo El Jorge Eliezer Gaitán es uno de los 73 colegios de Bogotá que ya implementó la jornada única es decir, lo usan más lo que hace más urgente reforzar la infraestructura del plantel educativo Necesita una intervención en cuanto a restaurante escolar para la comida caliente transportada ustedes se fijaron que nuestra cafetería es muy reducida para estudiantes y consumir la comida caliente en los salones pues es un riesgo e dicen apropiado Y sobre la jornada única, mientras que los padres de familia agradecen que sus hijos estudien más horas por día los maestros no están tan satisfechos porque dicen que no les compensan económicamente el trabajo extra Nos han cambiado los horarios, nos han dado otras responsabilidades y pues no se han hecho ajustes salariales significativos entonces me parece que el gobierno con este proyecto debe pensar en los docentes La Secretaría de Educación asegura que si a los maestros se les requiere más de las horas que la ley permite se les pagan las horas extras a valor de asignación legal